Música Bueno, la verdad es que vamos absolutamente la verdad Usted tomó la decisión de irse nuevamente a Open Wheels Desde que firmó su nuevo contrato ¿Ha vuelto a pilotear un Open Wheels? No, no me han dejado Es de verdad, la verdad el contrato de nuevo es un ganas Y yo no puedo hacer nada El contrato se acaba mañana por la noche Después de mañana ya estoy libre Y el primer test en ocho días Ocho días estoy en cerquita de Atlanta Me entrenando por dos días Cerquita de Atlanta Buenas tardes, Mercedes Aquí para preguntarle ¿Para cuándo las 24 horas de Mance? La 24 horas de Mance yo creo que por ahora nunca Por ahora nunca Por ahora nunca La verdad nunca Nunca he sido un fan de las carreras de duración Y con chip me tocaba correrlas todos los años por parte del equipo de ganas Y ellos tienen... Y pues fue bueno porque me gané... Hice las 10 de 7 veces y me gané 3 Entonces... Y no me gustaba Y no me gustaba No, la verdad, te digo la verdad Levantarte... Listo, me arranca... Antes no era tan grave porque empezaba a las 11 de la mañana y se acababa a las 11 Ahora empieza a las 3 y media y se acaba hasta las 3 y media Entonces... Antes salía el COI... Uy ya, quedan 4 horas Antes ahora sale el sol y queda la mitad de carrera 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 Y levantarte a las 4 de la mañana a manejar es muy duro No, la verdad uno no cree porque cuando uno levanta a las 4 de la mañana ya manejaba por ahí 5 o 6 horas antes Y la amarra nada, además lo llaman a uno como mega grande, se pone un uniforme y llega, se para uno ahí a esperar Y se monta en un carro y arranca y mientras están en los pitchers tiene un limitador, es como todo un limitador La verdad es muy duro Mi pregunta a Manfalo, desde el 99 pues ha cambiado mucho la categoría De verdad cuando estabas en 99 eras arrasado, ves a ganar impresionante una carrera tuya ya ¿Cuánto crees que ha cambiado y qué crees que... o sea, cómo te ves en el próximo año en esa categoría? ¿Crees que la Fórmula 1 esto ayudó? Bueno, todo ayudó Si me acuerdo a pensar, la gané cuando estaba acá y cuando fui a Fórmula 1 al principio me costó y me tocó trabajar de uno para volver a aprender Pues para mejorar el nivel Cuando vine acá me tocó cambiar mucho manejo para aprender a manejar estos carros Y ahora que me montan ellos otra vez, yo estoy yo creo que va a dar un periodo justo al carro y todo Y más que yo creo que cuando le peguemos a la cosa por donde es, va a ir viendo a cosas Y una de las cosas que estoy es que estoy en carros ganadores Y eso, la verdad Con Pablo, un gustazo, siempre te he seguido desde... era adolescente, he tenido muchas carreras Mi pregunta en este momento sería, ¿cuál es tu expectativa para el próximo año, la próxima temporada por Nantenskay? ¿Fue lo mismo que esperas o lograr? Pues, la idea es ganar carreras, obviamente Que espero, tengo un compañero Tengo un compañero muy bueno, es uno serio Elio Castrones que le ha ganado Tres veces las 500 millas Pues no se me ha ganado, le ha ganado tres veces las 500 millas Está Will Power que es considerado los pilotos más rápidos que hay en la serie Entonces, es malo, pero es bueno Es duro porque tú vas a ganar, tú vas a ganar esos dos Pero al mismo tiempo, al tener pilotos tan rápidos como compañeros Es que uno puede aprender mucho más Y fuera de la cuerda, aquí en Nascar no hay... No hay nada de telemetría, no hay información, no hay nada Uno es... ok, ¿me entiendes? Lo que uno siente y lo que uno hace ya Los test tenemos toda la telemetría y todo, pero no en las carreras Entonces allá, durante el fin de semana Uno mira, es que está frenando más tarde, está mandando más duro Entonces uno puede adaptarse más fácil ¿Cuáles de las carreras que has ganado ha sido la más significativa? ¿Y cuál sería una que tengas en mente que te gustaría ganar? La más significativa, para mí personalmente fue a Mónaco Porque yo más de chiquito recibiendo Fórmula 1 Y ver a ganar a Sena en Mónaco y todo Para mí el leve mío era a Sena Entonces poder ir a Mónaco y ganar Eso sí era... Yo me voy a abrir para esa carrera Hasta ahí, de allá Gracias ¿Cuál te gustaría ganar? ¿Cuál te gustaría ganar? Esta, hoy ¡Hoy, hoy! ¡Gana hoy! La que tengo mucho ganado es... Hay dos Y una no le puedo contar todavía porque no me dejan decir nada Pero la que me da... La otra que me quiero ganar es poder ganar Roger lleva varios años sin ganarse las 500 millas Y yo me gané La final se la corrí y me las gané Y la única vez que lo he hecho Entonces sería bueno tener dos por dos Sabiendo que vas para Penske Bonita en la Fórmula Carter ¿Queda la puerta abierta para volver a Nascar en el mismo Penske más adelante? Eso es una cosa que se habló y se ha hablado y... Y no puedo decir nada Eso dice mucho Acaba el contract mañana La verdad porque tú no pudiste ganar como tú deberías ganar Si yo te doy el cargo de Jimmy Johnson, ¿qué pasa? Explíqueme Bueno, Juan, te saluda un pedacito de Argentina Y te queremos, de verdad Yo creí que eres el único fanático tuyo Pero... Quería preguntarte ¿Qué tenemos para hoy? De verdad ¿Hay alguna expectativa para hoy? Porque estás por allá atrás el pelotón El carro está... A ver, hubo un test acá Yo supuestamente iba a probar aquí hace como 15 días Era el test del equipo y todo Y dos días antes del test del carro me pusieron al... 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 Y entonces yo, la verdad, todo uno lo probó Y nosotros lo probamos acá Y nosotros no Entonces fue la verdad Llegamos aquí Un poquito atrás Y hemos mejorado el carro y todo Pero, la verdad, no vamos a... Y en la vez de todos los que estamos aquí We thank you, my friend And I'll see you soon Thank you so much Thank you